No sé qué te falta, es tan pinche disuelto, no traigo ni cambio ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? Ya sé, quieres que te compre dos gorditas de tinga, quizás un tepache Te dejo tranquila y vivo encerrada en esa oficina ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Sí, sí, bueno, pero he sido infiel yo contigo Sí, sí, te has vivido en un mundo común y corriente y te he dado a mis nubes que te hace falta hoy Quiero un agredor, un agredor, que sea de algodón, de algodón, de algodón Que me haga olvidar la teblen que el polieste en la colcha del borro Que me va a loco mesor No quiero una flor, una flor, una flor Quiero un buen cojido, cojido, cojido Que me haga gritar y hacerle alegría del baño a la sala Y esté en el fútbol Lo que me apuesta ¿Qué es chingada? No lo compro el dinero Ay, qué bonito Lo que he querido decir todo este tiempo y no puedo Bájate por un chesto ¡Gracias!